No, yo quería explicarle a gente que yo ya hice el sorteo del bono de contribución que había salido a la venta hace más o menos casi dos meses, se sorteó el 20 y yo di en todas las radios, tiene que haber dado, pero hay mucha gente que no ha escuchado entonces yo le quería dar los ganadores, que era con el 139, el señor Viñolo Osvaldo el 119 la señora, creo que era Karen Ponce y después la señora Negrita Barraza con el 738 solo que sacaron los premios, que era un cordero y entonces decirle, explicarle que yo no llego lamentablemente el dólar subió mucho, entonces no pude llegar ni a la mitad pero más o menos a la mitad me falta de algo, recuperar el deangulado yo y trataremos de llegar más o menos alrededor de 70 mil pesos Vamos a explicar a la gente que necesita, Karen, bueno, nuevamente haces un retoque en la vista, en los dos ojos O sea que ya maduraron los dos ojos, que esto era para los 21 años pero ya fuimos julio y nos dijeron que ya está todo listo que hay que hacer el último retoquito del láser y queda listo y ya queda bien del todo, aunque ya ve muy bien, pero ahora con esto ya no le hace falta más nada, nada, ni los anteojos de descansar, nada, que le habían dado para que descansara la vista cuando estudiar así que con eso ya me quedo tranquilo, lo pensaba hacer ahora para enero, febrero pero lamentablemente no puedo, no me desespero porque como esto ya se estacionó ahí nomás no va a haber riesgo de nada, entonces vamos a ver si podemos hacerlo allá por julio si no llega a salir alguna posibilidad de hacérselo antes, en las vacaciones se lo vamos a hacer si no, la última es en julio del año que viene Pero claro, todo varía de acuerdo si hay variaciones de precios Si hay variaciones de precios, espero que el dólar se estacione ahí nomás que no, que no aumente mucho, aunque bajar no va a bajar, pero vamos a estar ahí nomás en aquel tiempo, en julio me salía 40 mil pesos, ahora no me saco bien la cuenta pero estoy arriba, cerca de 50 mil, con lo que subió el dólar espero que se estacione ahí nomás, se quede todo ahí nomás ¿Está previsto algún otro evento solidario para Karen? Y vamos a ver porque en este momento hay mucho, hasta fin de año hay muchos eventos así que esperaremos allá por enero, febrero, a ver si podemos hacer algo porque en otra no nos queda vamos, la posibilidad esa de poder hacer alguna cosa no lo tengo pensado todavía, o sea, pienso, pienso pero no sé qué sacar, la gente por ahí me dice una cosa que sí, que me ayuda en el asunto de hacer algún evento, alguna cosa pero lo vamos a pensar, no sé, que nos aproximemos después veremos cómo de alguna forma u otra juntaremos de parte nuestra aunque se nos pone duro, como estamos haciendo el estudio en Río Cuarto se nos pone duro todos los alquileres allá también pero de alguna forma vamos a tratar de hacer algo con tal de que ella quede ya libre de todos los problemas aunque ya no lo tiene el problema eso ya lo teníamos previsto que nos habían dicho que cuando terminaron de madurar los ojos que teníamos que hacerlo, así que ya está listo es un solo toquecito, pero el toquecito ese me sale medio pesadito